Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforol, en Androforol siempre hemos dicho, burro, grande, ande no ande, hoy toca XXL, versión XXL de la video review. Vamos a analizar lo de los terminales, uno de los phablets más grandes que tenemos en el mercado, es una tendencia al alza, las pantallas grandes, vamos a analizar el Huawei Ascend Mate. Bueno, comenzamos viendo el Ascend Mate por fuera, la verdad es que en este caso, en este terminal, cobra mucha importancia el aspecto físico, porque como podéis ver, sin lugar a dudas, aunque solo sea por la cantidad de aspecto físico que hay. Pequeñito no es. Pequeñito no es. Y si queréis saber las dimensiones exactas, la verdad es que nos encontramos con un terminal con 16 centímetros de altura, 8,5 de ancho y 9,9 milímetros de grosor. La verdad es que en este sentido no está todo mal el grosor. Y el conjunto entero, todo el paquete del terminal son 198 gramos. Hombre, no es un peso pluma, evidentemente, pero por la cantidad de terminal, por el tamaño que tiene. Podría ser un poquito más. El Ascend Mate, y lo diremos durante toda la review, es uno de los pocos terminales que no es para todo el mundo. Veremos que va directamente a un nicho de mercado. Entendemos que no todo el mundo está dispuesto a cargar con 16 centímetros de teléfono y 200 gramos de peso. Efectivamente. Recordar también la construcción es en plástico, lo que hace que consiga que el peso, aunque sea grande, no está nada mal para el tamaño que tiene. Y también es un terminal que viene acabado en dos colores, en blanco y negro. En este caso, evidentemente, tenemos la versión blanca, que a mí personalmente me parece bastante, estéticamente, bastante bonito. Si te parece, vamos a hacer como siempre, vamos a hacer un pequeño repaso a todo lo que es el terminal en sí. La parte de delantera superior nos encontramos el logotipo de la marca, altavoz, sensores y cámara delantera. La parte inferior un marco blanco, pero que no tenemos botonera, ya que viene directamente incluido en la pantalla del dispositivo. Y los laterales quedan reservados en un acabado metálico, bastante atractivo, me parece. Lateral derecho, botón de subir y bajar volumen. El botón de desbloquear es una parte muy cómoda, queda muy accesible a la mano. Sí, la verdad es que es muy ergonómico. En el otro lateral tenemos un slot para tarjetas microSD y la parte superior, como os podéis imaginar, tenemos la conexión, bueno, la entrada para nuestra tarjeta SIM, el jack de 3.5, un micrófono para cancelación de ruido y en la parte inferior ya la conexión microUSB y el típico micrófono para nuestras llamadas. La verdad es que es muy típico simplemente recalcar un poco la inclusión de tarjetas microSIM, que es algo muy positivo. MicroSD. MicroSD, perdón. Algo muy de agradecer, y decimos esto porque este terminal es de chasis unibody, no podemos reemplazar la batería y vemos esta pequeña tendencia y es de agradecer que los fabricantes, pese a ser unibody, piensen en este detalle. Parte trasera lo podéis imaginar, espacio destinado para la cámara y el altavoz. En el apartado del hardware, en el apartado del interior de este terminal, la verdad es que nos encontramos con explicaciones que yo creo que no van a decepcionar a la gran mayoría de usuarios. El procesador que monta, que hace correr todo el terminal es un quad-core, eso sí, es un procesador propio del propio Huawei. Un ahorro que tiene. Exacto, yo me lo quiso, yo me lo pongo, ellos mismos se lo fabrican y la verdad es que es un procesador quad-core a 1,5 GHz, seguramente la velocidad de reloj no es la más alta que encontramos, pero no cabe duda que es un procesador de última generación, acompañado de 2 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento interno, de los cuales tenemos disponibles 5 para aplicaciones y es importante, evidentemente, recalcar aquí lo que decíamos en el aspecto físico, la inclusión de tarjetas microSD nos salva un poquito esta carencia de poco almacenamiento interno. Otro aspecto muy importante y uno de los puntos quizás más fuertes que tiene la ZenMate por encima de su tamaño, su tamaño de pantalla, de lo cual ya llegaremos, es la batería, una batería muy generosa de las más grandes que puedes encontrar en el mercado, concretamente de 4.050 mAh. Genial, la verdad es que lo necesita un terminal tan grande, pero está súper bien. Es una burrada, la verdad que podemos decir que tiene el tamaño de quizás de la autonomía de una tablet. Casi. La verdad que lo notamos muchísimo y luego en el apartado de conectividad, la verdad que no le falta prácticamente de nada, Bluetooth 4.0, USB host, Wi-Fi direct, DLNA, radio FM. El terminal de la firma china Huawei incorpora Jelly Bean, la versión concreta es la 4.1.2. La verdad es que es una versión bastante reciente, no es exactamente la última, ya tenemos la 4.2.2, pero la verdad es que es de agradecer que cuente con una versión tan estable y tan moderna del sistema operativo de Google. Recordemos, además, capa de personalización, evidentemente, como hace habitualmente Huawei, Emotion UI le llaman. La verdad es que es una capa cuanto menos distinta, sorprende un poquito y yo creo que lo mejor que podemos hacer es que Carlos, que es un experto en la capa de la firma china, nos explique con todo detalle cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Vamos por el paseo, por el Emotion UI, la capa de personalización de esta ZenMate y vamos a empezar por la barra de desbloqueo. En este caso aquí tenemos un desplazamiento y ya tenemos aquí la interfaz. Vamos a ver, como siempre, el tema de escritorios, barra de notificaciones y demás características que tiene esta interfaz. Lo primero que nos llama la atención es que es bastante similar a iOS en el sentido de que carece de voz de aplicaciones, no tenemos el típico cajón con todas las apps, sino que cuando las descargamos automáticamente se nos colocan de esta forma y como veis en el box no tenemos ningún cajón de aplicaciones, algo que sin duda lo diferencia al resto de interfaces. No obstante, como veis, tenemos en este caso cuatro ventanas, la verdad que se mueven muy pero que muy bien y dicho esto vamos a ver principales características que tiene esta interfaz. Lo primero que nos llama la atención, ya os hemos dicho, aparte del box, para incluir widgets, aquí tenemos, después de una pulsación podemos acceder a fondos de pantalla, la transición de los escritorios y los widgets. Y en la parte inferior ya nos muestran toda la galería y todas las posibilidades que tenemos para incluir en nuestras páginas, únicamente seleccionaremos donde la queremos y lo típico, tenemos un calendario, un reloj y alguna serie de widgets propios de Huawei, algunos de ellos muy pero que muy interesantes. Bueno, visto esto y hemos visto un poco los escritorios, hemos visto cómo incluir un widget y vamos a la barra inferior, debajo justo del dock nos encontramos el botón de atrás de home y de multitarea con la particularidad que podemos esconderla siempre que nosotros queramos. Como veis tenemos una pequeña aspa, si la pulsamos podemos esconderla y todavía disfrutar de la totalidad de la pantalla de este Ascend Mate y siempre que la queramos desplazamos y ya lo tenemos aquí. Vamos a hablar un poquito de la barra de notificaciones, la vamos a desplazar y desde aquí tenemos el típico control de energía que todos conocemos que si nos vamos al final del todo podemos configurar y establecer cuáles queremos que sean los principales para tenerlos mucho más a la mano. Además de esto, el propio Huawei ya nos han preparado una serie de aplicaciones propias, una de herramientas como una linterna, calculadora, grabadora, radio FM, también un aspecto muy importante y demás de gestión como un instalador de apps, un acceso rápido a las descargas, copia de seguridad para actualizar el sistema directamente y una cosa muy interesante de esta interfaz es que podemos seleccionar diferentes temas. En este caso tenemos ya incluso un acceso directo y como veis tenemos como un pequeño market propio del propio terminal y desde aquí podemos seleccionar una cualquiera y podemos echarle un vistazo para que veamos los tipos de icono y la disposición que va a tener una y otra, incluso la pantalla de desbloqueo también queda modificada. Así que bueno, es de agradecer que podamos seleccionar un poco los iconos y la imagen que queremos darle a nuestra interfaz. Dicho esto, nos vamos a ir al box de aplicaciones, nos vamos a ir a ajustes de este acceso rápido y también nos llama la atención que lo tenemos dividido en dos partes. Por una parte tenemos un apartado general y un apartado de todos. En el general tenemos lo típico y tenemos más a la mano los ajustes como de brillo, bluetooth, tamaño, tonos de llamada, lo más típico que podemos utilizar en nuestro día a día. Y en el apartado de todos, pues bueno, los ajustes que ya conocemos absolutamente todos. Barra de navegación, desde aquí podemos seleccionar si queremos que la barra sea fija o podamos esconderla cuando queramos, almacenamiento, mensajes, administrador de aplicaciones, cuenta, sincronización y hagamos unos apartados interesantes y que lo diferencian operaciones con una mano. Desde aquí podemos calibrar si queremos el teclado y el marcador, incluso el patrón de desbloqueo en un lateral para poder desbloquearlo únicamente con una mano ya que el dispositivo es tan grande que siempre nos da agradecer poder interactuar con una mano. Botón de suspensión también es una cosa muy interesante, lo vamos a activar para que lo veáis y automáticamente aparece una pequeña pelotita y si pulsamos tenemos un acceso rápido a toma de notas, mensajes, reproductor y una calculadora que se nos queda en formato pop-up, como ya estamos acostumbrados en algunas capas y siempre se quedará fija. Como veis aparece siempre y para eliminarla pues nada, desde ajustes desbloqueamos y ya tenemos esta funcionalidad desactivada. Desde aquí panel de notificaciones, os hemos comentado antes para personalizar los iconos que queremos en la barra de notificaciones y para terminar ya que estamos aquí vamos a pasarnos a versión de Android para que veáis como no, no podéis hacer de otra manera Jelly Bean en su versión 4.1.2. Sin lugar a dudas, tenemos que detenernos en un apartado durante la review del Last and Made, es sin duda en esta pantalla, en esta gigantesca pantalla que la verdad que nos ofrece unas posibilidades multimedia y de entorno laboral incluso, prácticamente infinitas. Vamos a empezar hablando de la tecnología y en este caso, estoy muy contenta, la que me gusta a mí en este caso incorpora un panel con tecnología IPS, es una tecnología que también utiliza por ejemplo la firma LG, una de las principales virtudes que tiene es que tiene una interpretación de los colores muy naturales y sobre todo unos ángulos de visión muy buenos y sobre todo el tamaño, quizás lo más destacable 6,1 pulgadas. Sí, además hay que recordar también el tema de la resolución, pantalla HD, pero no Full HD, sino a 720, hombre, tenemos que recalcar que una pantalla tan grande, 720, eso consigue que al final la densidad sea de 241 píxeles por pulgada, que la verdad es que no está mal, da una buena sensación, pero queda lejos de los terminales de gama alta que contamos hoy en día. También es importante recalcar, evidentemente esta pantalla está protegida y bien protegida con una tecnología que todos vosotros ya conoceréis, como es Gorilla Glass. Sin dudas es una auténtica maravilla poder disfrutar de cualquier vídeo, es abrir YouTube y disfrutar porque la verdad es todo a tamaño real. A tamaño real prácticamente y como siempre estáis viendo una serie de vídeos, pero... Esto a tamaño real puede ser, a consistir como no pulgadas... No me lo quiero imaginar, vamos a verlo. Ahora, como siempre, vamos a escuchar una canción a través del altavoz trasero de LastenMate. Bueno, llegamos al apartado fotográfico, vamos a ver un poquito como son las cámaras de LastenMate. La verdad es que en la parte posterior, la cámara principal es una cámara de 8 megapíxeles, que tiene capacidad para grabar en el Full HD y tiene funciones interesantes como pueden ser la de HDR. Eso se ha convertido en unos auténticos clásicos. Totalmente. Esas especificaciones que encontramos. Si le damos la vuelta, en la parte delantera hemos dicho que tiene una cámara para poder hacer videollamadas, concretamente es de un megapíxel con la virtud, como la mayoría de ellas, que ya nos permite grabar así de 20p. Bueno, normalita. La verdad que no estamos hablando de uno de los mejores cámaras del mercado, ni muchísimo menos. No, la verdad es que no es algo que sobresalga en el terminal de la firma china. Así que, Carlos, como siempre, fotografías y vídeos capturados por el terminal chino. No, la verdad es que no estamos hablando de uno de los mejores cámaras del mercado. Bueno, y ahora finalmente, como siempre, vamos a ver el rendimiento. Si el rendimiento fuera acorde con el tamaño, tendríamos el mejor terminal del mercado. Pero, como sabéis, el tamaño no lo es todo. Hay que ver qué tal funciona el procesador propio de la firma Huawei y qué tal funciona todo el conjunto. Así que, vamos con Carlos, que nos enseña el rendimiento. Ya tenemos aquí la carpeta preparada, las pruebas de rendimiento. Vamos a empezar por Google Maps, una de las mejores aplicaciones que tiene Google y, precisamente ahora, que le ha tenido un importante lavado de cara. Desde aquí nos vamos a ir a buscar y, de paso, veis el teclado muy similar al alt nativo de Android. Vamos a poner la ciudad de Madrid. Vamos para allá. Como veis, nos ha posicionado muy rápido. Vamos a ir aproximándonos. En la puerta del sol, como veis, la verdad que no tenemos ningún problema con el gesto de pinza. Vamos a hacer el gesto con dos dedos. Como veis, ya poco a poco nos van apareciendo sin ninguna dificultad. Y desde aquí vamos a darle al botón. Y automáticamente nos lleva a nuestra ubicación sin ningún tipo de problema. Bueno, una vez hemos visto ya que Google Maps, lógicamente, funciona muy bien. Vamos a pasar a otra aplicación que no puede faltar, también relacionada, como es Google Earth. Siempre le decimos, nos gusta probarla, sobre todo porque en las últimas versiones cada vez se requiere de mayor potencia gráfica para cargar el contenido en tres dimensiones y demás. Y creo que es interesante poder echarle un vistazo. Y, sobre todo, una pantalla de estas dimensiones siempre se agradece contar con este tipo de aplicaciones. Bueno, pues estamos en Roma, en el Coliseo. Y vamos a ver qué tal carga. Ya nos aparece casi la totalidad del Coliseo Romano. No tenemos ningún problema. También con dos dedos podemos cambiar la orientación. Y veremos cómo van apareciendo los diferentes edificios a medida que va cargando. Recordamos, estamos conectados a una red Wi-Fi, como siempre. Bueno, y como veis, no tenemos absolutamente ningún problema para visualizar este contenido en tres dimensiones con Google Earth. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a otra más. Vamos a ir a Nova Launcher. Siempre lo digo y me gusta mucho probar launchers alternativos en las video reviews. Esta capa de personalización entiendo que a mucha gente no le va a gustar. Así que siempre es interesante poder ver qué tal funcionaría un launcher alternativo, como en este caso Nova. Y la verdad, veis que pega un cambio totalmente radical. Mucho más similar al aspecto normal de Android nativo, como si fuera un Mate Google Edition, por decirlo de alguna manera. Pues nada, aquí tenemos la disposición de los widgets. Y, como siempre, lo importante es la velocidad. Lógicamente, va rápido. Siendo un quad-core, no podemos esperar menos de este Mate. Seguimos. Vamos con otra aplicación. En este caso, IMDB. Una aplicación para los más cinéfilos. No es la primera vez que la enseñamos, ni muchísimo menos. La verdad que es una aplicación que me encanta para poder ver el contenido de muchísimas series, de muchísimas películas. Vamos a poner, por ejemplo, esta. Y desde aquí ya sabéis que podemos ver el reparto. Guionistas, incluso para que veáis cómo carga, cómo nos lleva sin ningún tipo de problema. Vamos a cargar algunas imágenes. La verdad que sin ningún tipo de dificultad. Y ya que estamos aquí, vamos a poner un pequeño trailer. Y sí, de paso, vemos un poco la pantalla y qué tal luce la pantalla de este Mate. Debemos decir también que el brillo de la pantalla lo hemos bajado un poquito. Ya que se visualiza mucho mejor el contenido con un brillo menor. Bueno, la verdad que el panel IPS se ve muy, pero que muy bien. En este Mate, lógicamente, siempre lo decimos, el tema de la pantalla ayuda mucho para disfrutar este contenido. Y no sé si os habéis fijado, pero como os comentábamos, siempre vamos a poder esconder o visualizar, cuando nosotros queramos, la botonera inferior. Algo que es muy de agradecer en este tipo de terminales. Visto esto, ya vamos casi terminando y vamos a ver dos aplicaciones de noticias, como por una parte es Google Currents. La aplicación que ya conocéis absolutamente todos. Vamos a entrar, por ejemplo, en ABC. Y vamos a cargar un par de publicaciones para que veáis qué tal se ven. Entramos en una cualquiera. Quizás no es el terminal más rápido que hemos probado hasta la fecha, pero la verdad que se mueve de maravilla. No tenemos ninguna dificultad en cargar ni juegos ni aplicaciones de este tipo. La verdad que se mueve muy, pero que muy bien. Y vuelvo a hacer énfasis en la importancia del tamaño de la pantalla. Una aplicación más, como es HTC Mania. La aplicación del conocido foro de habla hispana. Desde el cual vamos a poder también leer todas las noticias que nosotros queramos de una manera muy cómoda, muy rápida. Y el Mate, como veis, no tenemos ningún problema. Incluso un apartado de los vídeos. Vamos a poder reproducirlos. Vamos a darle este precisamente nuestro, del último enfrentado que hicimos. Como veis, los tiempos de carga son muy, pero que muy dignos. La verdad que corre muy bien esta Zenmity. Y para terminar, nos vamos a ir al navegador. Navegador nativo en este caso. Ya tenemos cargado Android for all. Y vamos a hacer las típicas pruebas para que veáis qué tal se desenvuelve. Como veis, las transiciones son muy, pero que muy buenas. Pintu Zoom también es muy, pero que muy positivo. Vamos a entrar en un post cualquiera. Por ejemplo, este. Ya lo tenemos aquí. Doble pulsación. Se ajusta a la pantalla. Como veis, carga todo a muchísima velocidad. Y desde aquí vamos a entrar en otra publicación cualquiera. Por ejemplo, vamos a irnos a El País. Para que veáis otra página nueva. Los tiempos de carga. Vemos la barra superior. Y ya lo tenemos prácticamente listo. Aquí tenemos que la navegación es muy, pero que muy positiva en este terminal. Y, como volvemos a repetir, si escondemos los botones inferiores, disfrutamos de 6,1 pulgadas. Para leer el contenido de nuestras páginas web favoritas. Y, para terminar, y como no podía ser de otra manera, vamos a jugar un ratito. Vamos a ver. Bueno, pues finalizamos ya el vídeo. Llegamos al apartado final. Llegamos al apartado de las valoraciones. Yo creo que uno de los aspectos más importantes para saber qué nos ha parecido a nosotros y qué os podemos transmitir de nuestra experiencia con el Huawei Ascend Mate durante los últimos días. Si quieres, Carlos, comenzamos con lo bueno. ¿Te parece? Como no se ve, no lo tengas. Venga, yo creo que el primer aspecto positivo que podemos recalcar del terminal chino es su rendimiento. La verdad es que estamos delante de un terminal con un procesador quad-core. La verdad es que es un procesador de fabricación propia, pero que tiene un muy buen rendimiento junto con dos guías de RAM. Y la verdad es que siempre la experiencia ha sido muy buena. Salvo algún jueguecito, como en el caso de Batman, hemos visto... Pues que el Batman es mata gigante. Es la piedra de toque. Hemos visto que tiene ciertas dificultades, pero con los propios rendimientos he visto que la navegación y el resto de aplicaciones se han movido francamente bien. Sí, luego otro aspecto muy importante y más en los tiempos que corren es el precio. La verdad es que yo creo, no sé si recordáis, si visteis el vídeo, si no os recomiendo que lo veáis, el vídeo de los chollos, donde dijimos los cinco terminales que nos parecían un chollo. Y el Huawei Ascend Mate era uno de ellos porque su precio ronda aproximadamente los 380€. Yo creo que por el tipo de terminal y las especificaciones que tiene está genial. Como siempre os dejamos un enlace en la descripción para que lo podáis ver y si os interesa lo podáis adquirir. Pasamos a la parte negativa porque lógicamente también lo tiene y en este caso nos vamos a centrar en unos aspectos multimedia. Las cámaras de este Huawei Ascend Mate, la verdad que no son malas, ni muchísimo menos, no podemos utilizar ese adjetivo. Pero es cierto que si lo comparamos con su sector, con su nicho de mercado, está un escalón por debajo del resto de rivales directos. Sí, podemos decir que si cogemos la media de lo que es el terminal, la cámara es uno de los puntos más flojos. Está un poquito por debajo de lo que sería todo el conjunto del terminal. Otro aspecto muy importante, también es un pequeño tirón de oreja que debemos hacerle desde aquí a Huawei, es el que hace referencia al apartado del almacenamiento interno, uno de los más importantes cuando realizamos un terminal. 8 GB de almacenamiento interno, una única versión, la verdad que es destacable. De estos, recordamos, únicamente 5 para aplicaciones, no obstante, tenemos slot para tarjetas. Sí, gracias a Dios, el tema de las tarjetas palia un poquito esto que podría ser un error o algo muy flagrante para algunos usuarios. No obstante, Carlos, es interesante. Normalmente tenemos 3 puntos positivos y 3 negativos, como veis en esta ocasión hemos dicho 2 y 2, porque el tercer punto, tanto positivo como negativo, es el mismo, que es el tamaño. El tamaño puede ser un inconveniente para algunos usuarios, puede ser un lastre, pero también es cierto que puede ser la gran ventaja y el gran valor añadido que puede tener este terminal. Sin duda este terminal, si vienes de un terminal pequeño, la verdad que te va a parecer una auténtica burrada, pero si vienes de un terminal de un Note 2, de un terminal de 5 pulgadas, yo creo que el salto no va a ser grande. Yo, bajo mi punto de vista, en mi opinión personal en este caso, se disfruta mucho de una pantalla de 6,1 pulgadas, pero mucho, ojo, porque tiene inconvenientes importantes. Está claro que este terminal no es para todo el mundo, os aconsejamos siempre que tengáis la opción, que lo probéis, que vayáis a una tienda, lo podáis tener en la mano, o por contrapartida que tengáis otros terminales de dimensiones similares, para que os podáis hacer una idea de lo que sería el día a día con este terminal. Así que bueno, esto ha sido todo, ya tienes toda la información que necesitas saber sobre el Huawei AstonMate, y ya lo sabes, permanece muy atento a Androforol, porque seguiremos publicando más vídeos. Saludos a todos, que vaya bien. Saludos. Me importa la mierda, si no le dais a suscribir. Si hubiera un botón de no me gusta, tendrías que darle. ¿Pero qué estás diciendo, Carlos? La gente no nos va a dar a me gusta. Que lo he visto claro, ya, ma. ¿Qué has visto? Tiene toda una revista en el barbero. ¿Pero qué barbero? ¿Que te hace eso en el pelo? Sí. ¿Y si has visto claro? ¿Pero qué has visto claro? Psicología inversa, ya, ma. La gente hace lo contrario y no le dice. No, no le hagas caso. No, no, Carlos, no. ¿Que sí? No.